El Ministerio de la Defensa 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 Tendríamos 5 millones de campesinos en Colombia frente a un riesgo inminente frente a la conflictiva explotación de hoy en la minería y sus derivados Pero la arista social y el trasfondo social que tiene la pequeña minería en el Chocó departamento donde estuve la semana pasada entre 40 y 50 mil chocuanos viven de barequear de ganarse 30 y 40 mil pesos diarios incluidos esos muchachos que salen a vacaciones en noviembre y con eso reúnen sus recursos de Navidad Así que ese tema de la minería ilegal Ministro, tampoco es un tema de bombardeos y de ejercer la fuerza Ya tenemos problemas judiciales, ya tenemos problemas de sector cafetero No podemos condenar al olvido de la pobreza o que otras actividades hay en el Chocó aparte de esa minería ilegal y el esfuerzo que tiene que hacer el Estado por legalizar Así que este es un debate de profundo calado en todos los órdenes Unos gentes pobrísimas mineros artesanales respetabilísimos a mi juicio así sean pobres y otros empresariales que tienen tradiciones mineras en las que ellos fueron ellos son mineros sus padres sus abuelos sus bisabuelos hay tradiciones mineras larguísimas en Colombia entonces la tesis de que cada minero al que le falte un título o le falte una licencia ambiental es un criminal es una tesis absolutamente falaz yo diría que lo que predomina allí son los ciudadanos que no tienen nada que ver ni con paramilitares ni con narcotraficantes ni con criminales de ningún tipo si no son ciudadanos en la informalidad como está lleno Colombia de informales en el comercio en la industria en todos los sectores de economía este país está lleno de informales luego meter en el mismo saco a todo el mundo es un absurdo por completo inaceptable por completo inaceptable y por supuesto aplicarles normas de narcotraficantes o de terroristas o de lo que sea a esas gentes de bienes a las que les falta un papel me parece por completo inaceptable señor señor ministro no c o Gracias por ver el video.